hola mis amigos de youtube de regreso con ustedes bienvenidos nuevamente a mi canal jesse hobbies porque digo bienvenidos porque llevaba más de aproximadamente 6 7 meses que no subía más figuras para mi colección del anime dragon ball les pido disculpas pero el motivo por el cual no pude continuar subiendo vídeos es por lo de la ley copa que se empezó a aplicar exactamente el mismo periodo en el cual deje de subir vídeos por qué motivo deje de subir vídeos porque esta ley copa que se aplicó en eeuu empezó a regir en toda la plataforma de youtube que sobre el contenido de protección de datos de menores y consumo de menores algo así es que entiendo y pues obviamente estaban haciendo ciertas restricciones en el canal en los canales de creación contenido para niños pero también se había afectado ciertos canales como el mío como lo sería revisión de canal revisión de figuras perdón entonces este tipo de canales corría en riesgo porque estos vídeos son muy llamativos para los menores de edad para los pequeños a pesar de que en este caso estos canales no son dirigidos para el público infantil de todas maneras estos vídeos pueden ser atractivos para ellos por esta razón hasta que no se aclara aclarar a esta situación entonces deje de subir vídeos porque podían generar cierto tipo de multas que no quería arriesgar en afrontar hasta que por fin se aclaró todo esto en este año y pues mi canal no se vio afectado debido a que lo marque como contenido no apto para niños sino para público mayor de edad en adelante entonces porque estas figuras no son juguetes son figuras de colección para mayores de edad en adelante mi canal se rige por el sentimiento de la nostalgia entonces pues por esta razón mi canal no ha sido afectado y voy a partir de este momento a continuar subiendo vídeos de youtube entonces sin más preludio vamos a iniciar muchísimas gracias por por sus comentarios por la espera la paciencia y continuamos entonces aquí el día de hoy les traigo una figura que es de dragon ball el anime dragon ball el personaje que tenemos aquí es son goku en la parte del frente de la caja nos muestra a perdón en este caso primero vamos a quitar en la bolsa transparente para iniciar con la revisión de la caja la figura es completamente nueva entonces estoy emocionado en volver a presentar más figuras para mi colección entonces aquí como ustedes pueden ver esta es la caja la ventana principal de la caja es la parte del frente donde como siempre nos extrae el nombre del inicio de la serie animada de dragon ball un plano general de la fotografía del personaje de goku en posición de ataque de ataque acá tenemos el nombre del personaje en la parte inferior nos muestra la segunda edición de es de la de la figura que sería más más junior que es picoro daima q acá nos muestra la fotografía del creador de la serie acá tenemos el código de barras en el cual nos indica la distribución y legalidad de la figura en un lateral de la caja nos muestra las dos figuras en el cual si ustedes desean desean ver la revisión y unboxing de la figura de picoro los invito a que miren en mi historial ahí tendrá ahí encontrará la revisión de esa figura acá tenemos otra imagen más del personaje en la parte de atrás en el otro lateral lateral de la caja nos muestra una fotografía del perfil del personaje junto con picoro de la línea mike makers en la parte superior nos muestra en blanco y negro una fotografía más de cerca de las dos figuras el sticker de la toy animation que nos menciona nos demuestra que la figura 100% original en la parte inferior de la caja pues tenemos más información de distribución de la figura en idioma japonés ahora vamos a proceder con la la destapar la caja para empezar a ver la figura por favor le pido que me dejen sus comentarios y me indiquen qué opinan de esta maravillosa figura a mí me parece que las aquí hay otra cinta me parece que esta edición de mix makers mix makers perdón está haciendo muy buenas figuras vamos a sacarla vamos a sacarla vamos a sacar la caja a un lado acá tenemos la caja de cartón y aquí tenemos la figura esta es la base como ustedes pueden ver con su respectivo soporte para sujetar la figura a la base directamente y tenemos lo que sería la figura que está segmentada por tres piezas que sería su torso sus piernas y su cabeza entonces vamos a abrirla muy bien vamos a sacar los vamos a sacar la figura aquí tenemos el sus extremidades inferiores que sería su cintura y sus piernas y aquí tenemos la cabeza del personaje goku a simple vista se ve bien detallada y por último sus extremidades superiores y su torso y vamos ahora vamos ahora a sacar la base de la bolsa transparente lo que no me gusta mucho es que este tipo de bases son de esta línea de van presto es que es bastante amplia son demasiado grandes grandes esto hace que limite más el espacio que le podamos dedicar a nuestras figuras y pues sean demasiado estorbosas es un color traslúcido acá tenemos grabada van presto año 2018 made in china la figura 100% original el palo el soporte la clavija en el cual la vamos a unir a las dos a los dos huecos pero es al contrario creo que es así vamos a dejarla así mientras tanto vamos a ensamblar la figura aquí hay una cavidad un hueco y vamos a unir la pieza es muy sencillo unirla traten de que no quede la separación porque estéticamente haría ver la figura horrible acá también hay otra cavidad en el cual vamos a colocar la figura tienen que ver que case muy bien perfecto la figura no me trajo ninguna complicación en cuanto al ensamble de ella por último ahora sí ya la pude colocar bien a la base el soporte y aquí está en la parte de atrás de la figura el hueco para poder unirla perfecto listo ese es el ensamble de la figura quedó espectacular quedó muy contento con la figura vamos a empezar con la revisión de la figura bueno que tenemos aquí tenemos a un goku que tiene cierta tensión por la batalla contra su adversario pícoro daimaku que en ese tiempo se conocía como majuniar en el torneo de las artes marciales en el cual aquí vemos a un goku adolescente la expresión que tiene de ataque está excelente me gusta como diseñaron sus ojos su boca inclusive sus cejas están bien definidos la tonalidad del color piel está bien hecho nótese muy bien esos mechones que tiene en la parte de adelante está muy bien esculpido cada parte que está segmentada en picos de color negro su cabello acá se puede apreciar unas líneas unos esculpidos que marcan su cabello muy bien definidos miren la parte de atrás obviamente su cabello luce distinto por la pose en que está que es de ataque de acción el diseño del esculpido de sus orejas está muy bien algo que hay que resaltar es el las tonalidades de color que tiene en su cuerpo por ejemplo aquí podemos apreciar que tiene varias tonalidades color piel unas más oscuras que otras las más oscuras están en la parte de sus axilas en la parte de la mitad de su espalda en su paleta en las dos paletas de su espalda como para denotar marcar esas profundidades y resaltar más esa complexión muscular del personaje ese patrón lo repetimos en sus bíceps en todo su brazo los colores están acertados notese que también tenemos este mismo esos colores degradados en la parte de su abdomen en su pecho inclusive en su clavícula me gusta el esculpido de su nariz en cuanto a su vestimenta pues Goku cuenta con solamente su pantalón de artes marciales color rojo en el cual vemos que tiene como tal un realce de color negro en sus tobillos y cuenta con un cinturón de color negro en el cual el material del cinturón es un caucho un plástico más flexible es decir, más blando miren como lo muevo su pantalón se ve que es cómodo es totalmente holgado vemos que tiene varios esculpidos de franja de su pantalón por el cual se denota se nota que está bastante ancho ideal para una pelea de artes marciales también apreciamos el detalle de sus pies acá tenemos un sombreado para demarcar el detalle de la planta de sus pies el esculpido de sus dedos inclusive se ve el esculpido de sus nudillos o sea, está bien detallada esa parte en el otro pie lo mismo Van Presto no escapa ningún detalle de estos eso es lo que me encanta de esta línea miren el esculpido de sus brazos está excelente el detalle de sus manos el material es PVC-US es una estatuilla por lo tanto no es posable de ninguna manera ya viene definida en una sola posición única posición bueno, eso es todo en cuanto a la revisión de la figura ahora les voy a indicar los puntos positivos y negativos de la figura puntos positivos de la figura tiene buenos detalles buenos acabados las tonalidades de la figura me gustan el esculpido, el detalle, la posición está excelente aunque debido a esto hay algo negativo debido a la posición no se le puede ver muy bien su rostro pero es entendible por la posición de ataque por esta patada que lanza el personaje pues obviamente al estar así no se va a ver muy bien el rostro de la figura por más de que lo coloquemos en una posición en nuestra vitrina o en nuestra repisa pues se va a dificultar ver el rostro de la figura pero pues eso no le desquita ni le desmerita calidad a la figura negativo, el positivo eso o sea excelente el tamaño es ideal no es muy grande, tampoco es pequeña y puntos negativos le encuentro puntos negativos sería la base demasiado grande a mi parecer deberían hacer una base un poco más pequeña eso sería en cuanto a los puntos negativos no le encuentro nada malo por último vamos a hacer unas acercamientos, unas tomas para que ustedes puedan ver el detalle calidad esculpido de esta figura y pues ustedes tomen sus propias conclusiones me encantaría que por favor dejen en sus comentarios que opinan de esta figura que yo estaría encantado en leerlas todas a ver que opiniones tienen ustedes en cuanto a esta figura muchísimas gracias nos vemos en otro próximo video con más figuras hasta la próxima vamos a ver 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 vamos a ver